¿Qué es la Fundación de Damas de Rosas? Es de gran ayuda y también porque dentro de lo personal mío me sentía un poco en deuda con el hospital, con ellas, con todo dentro del instituto de acá, por haber saludado a mi hermano de que no se vaya por Jantavirus, que fue el primer caso en Mariloche el año pasado. Así que bueno, es como un agradecimiento también personal hacia ellas. ¿Consciente de que es una gran ayuda, un gran aporte, respiro para el trabajo que hacen durante todo el año las damas? Sí, totalmente. De algo va a servir y sabemos que cayó en buenas manos el dinero, así que esperamos que lo aprovechen al máximo. Imagino toda la emoción tuya y tu familia, como bien decías, no lo de tu hermano, que nada más precioso que la vida. Totalmente y creo que todos los que no tenemos una obra social siempre venimos a parar acá y creo que es uno de los mejores hospitales que tiene Mariloche. En lo personal, ¿cómo están como grupo? Trabajando mucho, con muchas fechas atrás y con muchas fechas por delante también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Gracias. Ya tenemos trabajo hasta fin de año, si Dios quiere. Así que metiéndole onda nomás. ¿Cómo fue el paso por Buenos Aires? Lindo, fue lindo, lindo. Nos recibieron con los brazos abiertos, como en casa, así que fue uno de los espectáculos más lindos que tuvimos. ¿Sorprendió? Sí, totalmente. Hablando de como en casa, ¿cómo es volver a tu lugar, a tu ciudad, a tu gente, a tus amigos, a tu familia, después de haber recorrido otros lugares? Y qué bueno que te reconozcan. Hoy es lo más lindo que te pasa después de toda la tormenta, sale el sol y creo que el sol es bariloche que hay cuando llegamos acá a casa. ¿Qué viene ahora, Celio? Y ahora este fin de año nos quedamos acá por Bari para disfrutar y bueno, tenemos cumpleaños y otras actividades personales y después el otro fin de semana nos vamos para Córdoba y el otro nos vamos para Salta, Salta Fé, Catamarca y el otro fin de año no sé dónde más y así. Bueno, hay un gran Rex, nos decían, nos comentaban por allí, ¿no? En el futuro. Sí, en septiembre, 16 de septiembre, si la Virgencita y todos los santos se dan la mano y también Jesucito y Diosito también, vamos a estar el 16 de septiembre presentándonos en el Gran Rex. Sí, estamos re emocionadas y muy contentas porque la verdad esta ayuda nos vino justo en el mejor momento. Hace dos años que venimos tratando de luchar para conseguir pañales, no conseguíamos mucho, hacíamos ferias y demás, pero era muy difícil comprarlo. Así que esto, más que agradecido, es todo el grupo, a los chicos de Celeber y los Pampa porque es una ayuda infinita. Por lo menos un par de meses vamos a estar tranquilas porque en este momento hay mucha demanda en el hospital y bueno, ya te digo, esto para nosotros es una gran suerte que haya llegado. Mucha gente, depende de la Dama de Rosa y que las Dama de Rosa siempre presten la colaboración, como bien decía usted, no todos pueden acceder a unos pañales o a una ropa de cama. Tal cual, o sea, mucha gente se viene a atender acá y en estos casos, como hay gente que se quedaba muchos días, no podía volver y los mismos familiares a veces no tenían los medios para traer las cosas. Así que siempre estamos abasteciendo de lo que se puede y lo más necesario que nos dicen los mismos enfermeras, mucamas y todo, que se necesitan son los pañales porque es una cosa que se usa permanentemente y no son baratos. Así que yo creo que esta ayuda económica que nos han dado es excelente y ya los tenemos medios ahí distribuidos y sabemos lo que vamos a hacer.